Doctor Jaime Méndez, bueno, hoy un día muy especial con los abuelos, ¿no? ¿Cómo lo toma? ¿Cómo reflexiona un día tan lindo para ellos? La verdad que más que reflexionar uno siente, ¿no? Ustedes están viendo lo que es la alegría que transmiten los abuelos. Para nosotros es muy lindo tener la oportunidad de brindar un día así para que ellos compartan, pero la alegría, el entusiasmo, el amor lo ponen ellos. Así que muy contentos. Venimos, son de los eventos que más disfrutamos. Dentro de lo que está haciendo el municipio es importante darle participación a la gente de la tercera edad, ¿no? Que es de San Miguel y que hacen tantas cosas por San Miguel, o han hecho tantas cosas por San Miguel. Es muy importante, es fundamental, es algo que venimos haciendo hace tiempo, es una de las cosas que para Joaquín eran prioritarias y que por supuesto yo quiero continuar. Lo bueno también es que ahora estamos trabajando muy en conjunto con el ANSES, con el IPS, con el PAMI. Y la verdad que estamos en un momento en el que podemos ayudar más todavía a nuestros queridos abuelos. Jaime, siempre ha habido un acercamiento muy especial para ellos, ¿no? Desde hace muchos años, desde la época de Joaquín de la Torre, ahora a cargo usted de la Intendencia. Siempre un acercamiento muy particular que han tenido ustedes con ellos. La verdad que sí, eso se ha dado en nuestra gestión, ha sido una característica. Tanto a través de las colonias de vacaciones, donde muchos abuelos se suman y comparten actividades. En muchos casos abuelos por ahí solos, que encuentran un lugar donde renovar su vida. Y a través de otros distintos programas, siempre fue una prioridad para nosotros. La muestra creo que es el evento de hoy. Hay 1500 abuelos, todos disfrutando, todos contentos, todos alegres. Así que sí. Un día especial y cosas que vienen sucediendo en San Miguel, ¿no? Ahora, bueno, estamos a pocas horas del Día de la Madre. También un acercamiento con el comerciante, con el vecino que pueda hacer sus compras. Hay sorteos, este espacio abierto de San Miguel que han conformado conjuntamente con la Cámara de Comercio, ¿no? Exactamente. El día de mañana, sábado, vamos a estar en el Centro de San Miguel con concursos. Tratando de fomentar que la familia se acerque al centro, al Paseo de San Miguel. Que es algo que, en conjunto con la Cámara de Comercio, estamos promoviendo cada vez más. Por supuesto, tratando de que las madres se sientan, de algún modo, mimadas por nosotros y por toda la familia de San Miguel. Y además de eso, tenemos hoy a la tarde un encuentro de escuelas en Bellavista. Ya tuvimos en el Colibrí, tuvimos en San Miguel Centro. Tuvimos en distintos lugares encuentros con muchas escuelas del distrito, públicas y privadas. Hoy en el Corredor Aeróbico, a las 6 de la tarde, estaremos con gran parte de ellas también. Jaime, muchas gracias. Gracias a ustedes.